Bueno, vamos a darle, señorita directora, si ya está listo el señor Pedro Rivera, ábrale pantalla al señor Pedro Rivera, a Jocelyn, que también estará acompañada de su señor padre Aldo. Los estamos aquí esperando porque van a presentarnos un tema muy hermoso, un tema que la verdad, mira, mi querido Pierre, cuando yo lo escuché, hasta lloré, hasta lloré. Es un tema muy bonito porque de cierta manera, en una forma u otra, nosotros con nuestros padres hemos pasado esas situaciones, hemos pasado que nuestros padres han sufrido, que han tenido problemas del alcohol, y nosotros como niños nos traumamos y sufrimos esas cosas. ¿Qué sentiste tú, mi querido Pierre, al ver ese video? Yo la verdad es que sentí mucha tristeza, yo no sé, me llegó así como que me sentí muy conectado con esa canción porque, la verdad, lo dice claramente, más cuando ves la voz de una niña, o sea, como que esas canciones llegan, yo creo que es una conexión muy bonita, pues algo que le está pidiendo es que a su papá, ¿no? La canción lo dice y lo relata claramente. Entonces, cuando vemos eso, es como que, la verdad, yo me sentí identificado, sinceramente. Sí, la verdad, está muy hermoso, y la verdad, mira, es con la tecnología, cómo don Pedro pudo grabar aquí, y ella pudo grabar en Paraguay, ¿correcto? Está en Paraguay ella, ¿no? Sí, en Paraguay. Dice por aquí que tienen problemas para conectarse, mi querido Pierre, nos está diciendo por ahí su manager. Pues vamos a esperar, vamos a esperar que se puedan conectar, por favor, porque el público los está esperando. No sé, señorita directora, si hay comentarios de los fanáticos de Jocelyn Tamara para irlos leyendo, en lo que ellos se conectan. Si pudiera poner comentarios de Jocelyn, del público que está esperando verla en vivo en este momento. Pero la verdad, ese video, fíjate que lo subieron hace como cuatro horas, porque hoy fue el lanzamiento oficial, mi querido Pierre, y ya lleva casi más de 10.000 vistas, menos de tres horas. La verdad es que sí. Yo quiero invitar al público del Precio de la Fama que se vayan al canal de Pedro Rivera Music, y al canal de YouTube de Pedro Rivera Music, y al canal de YouTube de Cintas Acuario. Ahí está el video de Jocelyn, y también váyanse a YouTube de Jocelyn Tamara. Ahí está el video que lanzaron hoy, y está hermoso, hermoso, hermoso el tema. Y se van a identificar muchas personas, Pierre, con ese tema, porque don Pedro la está apoyando con todo, le está dando con todo, para que Jocelyn pueda tener una exitosa muy carrera. Y tú sabes que el público aquí, aquí en nuestro programa, la quiere muchísimo. La verdad es que, no, cuando ella se conecta, uf, aquí el programa arde, porque la gente la quiere, la apoya, y es muy conocida en muchos, muchos lugares. La verdad es que yo me sorprendo de tanta gente, cuando nomás le hago algo en su página, luego, luego están siguiéndola, apoyándola, ahí están la gente al cien con ella. La verdad es que se creen mucho. Mira, vamos a darle al público, porque el público está esperando. ¿Qué te parece si dejamos a un ladito el chisme y en lo que ellos llegan? Me gustaría que tú, como Miriam, de las estrellas, porque tú has dado muchas predicciones aquí que han sido acertadas, eres el mejor, estás teniendo mucho éxito, mucha gente te está llamando. Me gustaría que tú te concentraras y que vieras el futuro de Jocelyn Rivera. ¿Qué ves tú en este momento? ¿Qué te dicen tus ángeles? ¿Qué te dice la luz con lo que tú te conectas? Sobre Jocelyn Rivera, porque se dice que esa niña viene muy fuerte y que podría ser la próxima Selena de la industria de la música. ¿Tú qué ves como vidente de las estrellas en ella? La verdad es que sí. La verdad yo te puedo decir que la niña está, o sea, está teniendo una guía espiritual muy grande. Detrás de ella está yendo un éxito claro. Pero puedo asegurar de que ella está, como dicen, ya tiene una carrera hacia adelante, un camino bien bonito y aparte como tiene el apoyo de su padre es mucho mejor. Yo te puedo decir de que esa niña nos va a dar mucho que hablar. Así como han nacido grandes talentos desde niños, ella va por el mismo camino. Ella va a seguir, o sea, va a dar la meta donde ella quiere llegar. Y va a ser una de las meras meras en los tiempos. A lo mejor nosotros ya vamos a tener cierta edad más adelante, pero ella va a estar pionera en las grandes carteleras. Sí, sincero. Y la verdad tú la hemos tenido aquí y acuérdate que cuando ella cantó, a mí me erizó la piel. No sé qué sentiste tú. No, la verdad es que cuando más de escucharla es como que dices, el talento está asegurado contigo, sinceramente. Sí, la verdad y muchas felicidades a Cintas Acuario, a Luis Ponce, a Don Pedro, que descubrieron este gran talento. Dice desde Chile, muchas bendiciones, Anita Fuentes. ¿Quién más está por ahí, señorita directora? Por favor, en lo que llega a Jocelyn Tamara, dice María Medina. Sí, qué bueno, Don Pedro descubrió a Tamara porque canta bonito. Canta muy bonito, la verdad. Y es hermoso que canten así de esa manera. Pero bueno, mi querido Pierre, ya está Jocelyn conectada. Vamos a pedirle a la señorita directora que nos abra pantalla, por favor, con Jocelyn. Y la verdad, queremos darle la bienvenida. Se encuentra acompañada de su papá Aldo. Y queremos pedirle disculpas al público porque el público ya tiene mucho tiempo esperándote. Jocelyn está ahí conectado. Antes que nada, pues saludamos a tu papi y a ti. ¿Cómo estás? Qué hermosa te ves. Gracias, estamos todo bien. ¿Y usted, señor, cómo se encuentra? ¿Qué tal? Gusto de saludarlo, Aldo. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, estamos todo bien acá, muy tranquilo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Oye, Jocelyn, pues estamos muy felices, estamos de fiesta, estamos celebrando de que hoy lanzaron un tema muy bonito, un tema que muchas personas, estamos seguros que lo vean, nos vamos a ver identificados con ese tema. Platícanos cómo surgió la idea, cómo te sentiste grabar esa canción que te quedó hermosa, la historia, sobre todo de un padre que tiene problemas con el alcohol y que a uno como hijo sufre cuando ve a su padre en esa situación. En verdad, esto surgió que esa canción, Pedro Rivera cuando era más joven la cantaba y bueno, yo la escuché y me gustó, me gustó, me gustó y la quise cantar yo también para todos esos niños que tienen un padre así, para todo, para dedicarle esa canción. Y para que los padres de así cambien, cambien para que, para que quieran a sus hijos de verdad. O sea, eso es lo, es para eso yo canté, no canté para mí, canté para el mundo. ¿Pier? La verdad, Jocelyn, te felicito por esa canción. A mí me llegaste personalmente, yo escuchándole esa canción me sentí, a lo mejor no tengo un padre que haya sido alcohólico porque pues la verdad mi situación fue muy diferente, pero digo, me pongo en la piel de las personas, de los niños que tienen un padre alcohólico, ¿no? De cierta manera, pues, o sea, imagínate tú llegar y escuchar esa canción tan profunda y con esa voz tan linda que tienes, la verdad es que es algo exclusivo. Jocelyn, ¿cómo te sientes tú al ver tanta gente? ¿Cómo ha recibido esa canción? Los comentarios que te ponen, porque yo sé que mucha gente diariamente cuando tú juegas algo, ahí luego, luego están. ¿Qué te dicen sobre esa canción cuando la han visto? Porque ya está ya en pleno, o sea, imagínate, cuando te han puesto esa canción, ¿qué te dicen? ¿Cómo te sientes tú reflejada? Y yo me siento muy bien, me siento como, me siento como, me siento tan feliz, tan emocionada como siempre digo, me siento feliz y sí, así mismo estoy tan, tan feliz que hice un videoclip que canté con don Pedro Rivera y eso es una emoción, es una emoción que tengo en mi corazón. Le quería preguntar a tu papá, me imagino que él estuvo presente en la grabación del video, platíquenos cómo fue ese momento, qué sintió, alguna anécdota que nos puedan compartir, siempre pasan cosas detrás de cámaras, ¿cómo fue la experiencia, Aldo? Sí, y siempre me detrás de cámara, es una risa, es una risa, siempre me hago, no sé cómo se le dice en español, la graciosa. Graciosa. Graciosa detrás de cámara. ¿Cómo fue la experiencia, a tu papá, que nos platique, qué sintió, cómo fue todo eso? Sí, la verdad que fue una experiencia espectacular porque vivimos un momento maravilloso ahí cuando filmamos el videoclip y yo como siempre muy feliz, muy satisfecho por el trabajo de la producción de Cinta Acuario. Y tuvimos mucho tiempo ahí trabajando por el video y gracias a Dios salió todo perfecto. Jocelyn, ¿dónde lo grabaron? Porque vemos que estás como en una cascada, como en un río, platícanos qué partes ahí, qué es ahí, porque se mira hermoso, se mira espectacular. Sí, es un lugar muy paraíso, es un lugar paraíso, no, quisiera mostrarle, quisiera estar ahí ahorita. Y bueno, está en kilómetro 20 a Caragüe. ¿22? ¿Kilómetro 22? Sí. ¿22 a Caragüe? Me confundí. ¿Mingahuasú? ¿Mingahuasú, sí? Qué bonito, qué hermoso. Estábamos esperando que se conecte don Pedro Rivera para que nos canten esa canción aquí, aquí en vivo y en directo para todo el público. Pero el público está pidiendo que les cantes porque dicen que tú le alegras la vida, les enchinan la piel cada vez que cantas. ¿Qué nos pudieras cantar, Jocelyn, aquí para nuestro programa en el precio de la fama que te amamos y te queremos mucho? Y bueno, voy a cantar una canción que Maricela es mi ídola y voy a cantar su canción, No Puedo Olvidarlo. Adelante, por favor. Todavía no lo he podido olvidar. Es inútil, no lo puedo ocultar, fue muy mala al alejarlo de mí. Su mirada en pañeta preguntaba por qué fue así, hoy comprendo de que todo lo perdí. Es que no puedo olvidarlo, no, cuando lo quiero, sufro y me muero por verlo una vez más. Es que no puedo olvidarlo, no, mi pensamiento me dice que es tarderá para olvidar. ¡Guau! ¡Qué hermoso, mi querido Pierre! ¡Ay, se me enchina la piel! La verdad, Pierre, ¿tienes alguna pregunta para Jocelyn? ¡Qué bonito! La verdad es que tenía que venir. Yo tenía cada vez que vine al programa, la verdad es que me pone la piel chinita. Yo digo, ¿cómo no tenía a Jocelyn Tamar aquí en Los Ángeles? Y no vieras tú de gente, ya estuviera el programa y Platón yo creo que ya estuviera lleno de gente queriendo escucharla. Jocelyn, prométenos por favor que vas a venir a Los Ángeles, que vas a estar aquí, te queremos aquí, por favor. Sí, muy pronto, sí, muy pronto, sí, esto ya termina, esto de la cuarentena, le pido a Dios cada día que esto ya se termine, porque si no, nos íbamos a ir ya ahí por ahí en Estados Unidos y esto no sucediera, pero es tiempo de Dios. ¡Gracias! Y ahora es un maestro, es un genio, y quiero darle la bienvenida a don Pedro por este tema. Le quiero felicitar, don Pedro, la verdad, quiero decirle que lloré, porque yo sí tuve un padre alcohólico, sufrí mucho con mi padre, me pegaba, me hacía mucho daño cuando él tomaba, y yo la verdad, escuchar ese tema, yo lloré muchísimo, don Pedro, y lo quiero felicitar, porque muchos humanos nos vamos a identificar con ese tema. ¿Cómo nació la idea, don Pedro? Bueno, pues precisamente porque yo también tomaba bastante, Ángel, y buenas tardes, buenas tardes a todo el público, primeramente, pero sí, yo también tenía el vicio de tomar, me iba mucho de vago, y pues esa era la razón de que, pues he escrito temas de todas clases, pero ese lo escribimos ya hace muchos años ahí en Culiacán. Ajá. ¿Y cómo, por qué pensó en Jocelyn para cantarlo juntos? ¿Por qué? Oh, bueno, porque, porque, pues, es un tema muy tierno, muy bonito, muy familiar, entonces, la familia es lo más lindo que uno puede tener, y tenemos que cuidar la familia, precisamente, entonces, hay que quitarnos de los vicios, porque les da, como dice el tema ahí, les da mucha vergüenza a los niños cuando les dicen en la escuela o a sus amigos, pues, quítate de aquí, tu padre es un borracho, entonces, ahí está, ahí está muy feo eso, entonces, es por eso de que, y pues siempre, quise darles ejemplo a mis hijos, pues nunca me vieron, nunca, nunca me vieron tirado en el suelo, pero sí me sentía yo muy mal. Claro, don Pedro, ¿y cómo, con la tecnología, pudieron ya grabar Jocelyn en Paraguay? Dice que fue en un lugar emblemático, hermoso, en el kilómetro, en el kilómetro 23, dijiste. 22. En el kilómetro 22, y usted lo hizo aquí en Los Ángeles, ¿cómo fue esa experiencia? Platíquenos, por favor. No, pues muy bonito, eso se debe al conocimiento que tiene Luis Ponce y el equipo que tenemos aquí de trabajo, y supieron ellos juntar las imágenes, ella ahí en su piedrita, en el laguito, bien hermosa, cantando, y nosotros en locaciones por allá, para, pues con tequila en la mano y todo ahí para que se juntara, y pues también ahí ya la pusimos en edad pequeña, edad mediana y en la edad que tiene ahorita, y ya más grande. Entonces, es una hermosura la tecnología, Ángel, y pues yo le aconsejo a toda la gente, y le pido el apoyo a este video para que se propague bien, y que la gente sepa de lo que estamos haciendo con Jocelyn Tabara, con estas ideas, con estos temas tiernos que vamos a seguir produciendo para ella. No, y tienen tres horas que lo subieron y ya casi llevan más de 10 mil vistas, quiero pedirle al público que se vayan al YouTube de Cintas Acuario, ¿verdad?, y al YouTube de Pedro Rivera Music, ahí está el video, está hermosísimo, cómo lo hicieron, don Pedro, la verdad. Don Pedro, ¿y qué sintió usted en ese momento cuando estaba ahí con el tequila y todo, y se reflejó al tiempo como era usted, y al tiempo en lo que se ha convertido ahora? No, pues me daban ganas de llorar, Ángel, y mucha gente hoy en el programa que hago de mañanitas, me estuvieron diciendo, me hizo llorar con el video, y es que la gente se levantó temprano a las 6 de la mañana a verlo, y pues esperamos en Dios que nos vaya bien, porque tenemos muchas cosas que ofrecerles a todo el público con Jocelyn Tabara y con Aldo Campos. Jocelyn, ¿qué te gustaría decirle a don Pedro? A don Pedro Rivera, y en verdad, gracias a don Pedro Rivera por aceptarme, por aceptarme como miembro de Cintas Acuario, y estoy tan feliz, tan feliz cada rato, veo en la tele esa canción, esta canción, bueno, y estamos todos felices, mi mamá cada rato, ve, cada rato, ve, y comparte, y espero que compartan la gente ese video, porque es muy bonito, es una, es una lección, es una lección para, para la gente, para... Un mensaje hermoso, mi querido Pierre, ¿le quieres preguntar algo a don Pedro? Un gusto tenerlo otra vez aquí en el programa, disculpe que la haya tenido, no sé si, qué pasó, que se fue aquí la señal, pero ya vuelvo a estar aquí con ustedes, don Pedro, con esa canción, la verdad, a mí, desde lo personal, me llevó al corazón, le decía a Jocelyn, que la verdad, yo un poco más me ponía aquí a chillar lágrima pura, ya tenía ganas hasta de tomarle aquí el doce, le dije, tráiganme el doce, porque aquí sí me empiezo con mi pelo. No, pues sí, hubiera, hubieras llorado, porque yo sí me puse a llorar. No, yo no, es que la lágrima te sale sola, con solo escucharlo, es que la canción te llega, y más con la voz de Jocelyn, no, no, pero la verdad, lo felicito, que esa canción haya sido, y sé que será un éxito, y la verdad, don Pedro, ¿tiene pensado grabar otra canción con Jocelyn, con esta linda voz que tiene aquí delante? Sí, sí, cómo no, estamos buscando temas adecuados que, que nos queden, tanto a mí como a ella, y también esperamos en Dios de que, de que luego de grabar una canción con Lupillo, ya vamos a hablar con él, y más adelante, más adelante, de los temas que tengo de Jenny, que nunca han salido. Eso, eso es lo que le iba a preguntar precisamente, don Pedro, imagínese los temas que usted tiene de Jenny Rivera, que los cantara Jocelyn, eso sería, no, yo me muero, yo, el alcohol, eso sería espectacular, don Pedro, eso sería, no, 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 por favor, ¿cuándo vamos a poder ver eso? Sí, pues ya pronto, ya pronto, y es que estamos, estamos iniciando con la carrera de ella fuertemente, y ya, ahorita que crezca poquito más su popularidad en todo el mundo, pues vamos a estar haciendo eventos virtuales, y vamos a estar haciendo temas de interés para las familias, precisamente, Ángel, que es lo más importante en la familia, porque yo estoy sorprendido y muy agradecido con su mamá de Jocelyn y con Aldo Ocampos en la educación que le han sabido dar a esta hermosa niñita que canta tan hermoso, es un ángel, ella, ella, el rostro que le pone a las canciones, el valor que le pone a cada palabra de las canciones, y su expresión, pues es un encanto por donde quiera que la veas, Ángel. No, porque usted fue el creador de Chalino Sánchez, don Pedro, el mejor artista que ha dado la música de Regional Mexicano, y sabemos que con Jocelyn va a ser magia. ¿Usted le ha podido enseñar algún video a Chiquis de Jocelyn? ¿Qué le dice Chiquis de Jocelyn? No, 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 al que le enseñé fue a esta, a Rosy, que también participó ahí con nosotros en el video de Jocelyn y Pedro Rivera, y también a Samantha, una niñita muy flaquita, no sé si la vieron ustedes ahí, y luego a esta, a mi baby que se crió casi conmigo, a, ay Dios mío, mi vida, a Cassandra, a Casey, a Casey, entonces Casey también es la hija de Rosy Rivera, entonces estoy muy contento porque nada más les dije, inmediatamente ya estaban listas, hasta contrataron un maquillista y todo, y pues yo no cambié de maquillaje, ya miré que salió una profesional ahí con su delicito de cosméticos, y mira nomás, hasta contrataron a una maquillista para salir tres segundos en el video. Ay, qué hermoso, don Pedro, pero el público, tenemos que regalarle esto aquí para el precio de la fama en exclusiva, por favor, nos pudieran cantar el tema ustedes aquí para la gente, para que se emocione, para que llore con nosotros, para que vean qué hermosa letra y qué hermoso mensaje tienen. Señorita directora, si le puede abrir pantalla a ellos dos nada más, por favor. Cómo no, mira, mira Ángel, pregúntale algo, pregúntale algo a Jocelyn para ir por la letra porque todavía no me la sé y la voy a leer. Sí, Jocelyn, ¿por qué no nos puedes cantar otro tema, por favor, con tu hermosa voz? ¿Qué tema nos puedes cantar? Y les voy a contar una canción otra vez de Marisela. Marisela. A ver, adelante. Dale. Por favor, amor, no vuelvas a herirme de ese modo, con el filo de tu orgullo. Es cierto que yo te quiero, que colmas mis deseos, que mi cariño es tuyo. Más no seré el juguete de tu vanidad. No estoy dispuesta a soportar lo más, o me quieres o te vas. Más, basta ya, ¿por qué no me hablas con la verdad? Si a tu medida mi amor no está, déjame. Más, basta ya, ¿por qué no me hablas con la verdad? Si a tu medida mi amor no te interesa. Más, basta ya. Si no me quieres o me dejas, ¿por qué seguir hundiendo mi vida en la tristeza? Si no me das amor, no te lo exijo yo. Me salgo de tu vida y de cualquier manera me heriste el corazón. O me quieres o me dejas, ¿por qué razón te quedas? Si mi amor no te interesa. O me quieres o me dejas, ¿por qué seguir hundiendo mi vida en la tristeza? O me quieres o me dejas, ¿por qué seguir hundiendo mi vida en la tristeza? Si no me das amor, no te lo exijo yo. Es algo de tu vida que de cualquier manera me heriste el corazón. ¡Guau! ¡Qué hermoso, Jocelyn! ¡Qué hermoso, qué hermoso! Tenemos que conseguir un dueto con Marisela. Yo me encargo de eso, yo me encargo de eso. No te preocupes, don Pedro. ¿Cómo no? Tenemos que grabar algo con Marisela y Jocelyn. Eso sería espectacular. Es espectacular. Te lo agradezco de todo corazón, ángel. Todas las colaboraciones importantes que pueda hacer Jocelyn, te las agradezco desde el fondo de mi corazón. Claro que sí, don Pedro. Pero ahora sí, por favor, el público está esperando este momento de ese tema tan hermoso para que todo el público llore con nosotros. Adelante, por favor, don Pedro y Jocelyn. Muy bien, ahí que empiece Jocelyn. Y si yo no oigo muy bien la guitarra hasta acá, pues ahí le voy a dar yo ahí, ahí que me vaya siguiendo, Ando. Pues yo te voy a seguir, don Pedro. ¿Cómo no? ¡Vámonos! Vale. Mi gente, preciosa, te espadre. Sí, papá, quisiera preguntarte, ¿por qué todos los días te pones a tomar? Me da vergüenza que digan mis amigos que tú eres un borracho que me pongo a llorar. Mira, mi niña, se me destroza el alma al ver lo que me dices porque no sé qué hacer. Estás muy niña para que tú comprendas la causa de mi vicio y de mi padecer. No me lo digas si así tú lo prefieres, pero si me lo dices yo te lo entenderé. Porque tú sabes, papito de mi vida, lo mucho que te quiero y lo comprenderé. Nunca de mi alma son cosas de la vida, son cosas que nos pasan, son cosas del amor. Si tomo vino y sigo de borracho, es porque traigo heridas aquí en mi corazón. Abráceme, mi niña, como me duele todo lo que me dices, siendo tan pequeñita ya conoces el dolor. De mi desgracia y toda mi tristeza, de verme tan hundido y perdido en el licor. De mi desgracia y toda mi vida, mi niña, parada de un besito, venga con su papito, que acaba de cambiar. Desde este día, dejo a la borrachera, no le daré más penas de mi larga y llorar. Gracias papito, me da mucha alegría, porque te necesito junto con mi mamá. Ella te quiere, siempre te ha respetado, y si otra ha engañado, la debes de olvidar. Gracias. No sé, no sé tu piel, pero yo, don Pedro, Jocelyn, la verdad que qué. Nos quedamos hasta sin palabras, sinceramente. Muchísimas gracias, Jocelyn. Muchas gracias, Jocelyn. Muchísimas gracias por esa canción, la verdad. Yo sé que el público también está igual, la verdad. Gracias, gracias, don Pedro, gracias. Siga con Jocelyn, sabemos que va a llegar muy lejos. Jocelyn, te amamos muchísimo. Eres un ángel, eres, 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 eres algo divino del universo. No sé, eres algo hermoso. Esa voz. Pierre, no sé si tú quieras decir algo. La verdad es que no, a mí me ha dejado sin palabras, porque escucharla así entre dos, y encima a fondo, a voz a dúo, la verdad es que es algo que llega, si ya de por sí llega la canción aquí, no, olvídate. Aquí ya me quería ya, ahora sí, como dicen, ya me quería traspasar la pantalla ya. Pero no, don Pedro, Jocelyn, la verdad están con todo el éxito asegurado y sigan sacando esos temas para que la gente siga disfrutándolos, porque la verdad tienen unos temas muy hermosos y esas canciones llegan al corazón, la verdad. Se siente identificado, ¿no? La gente se siente muy identificada aquí, lo dicen. Y, pues, ahora sí, esperamos más noticias de ustedes y que sigan con el éxito hacia adelante. Muchísimas gracias, Jocelyn, te amamos muchísimo. Sabes que aquí el precio de la fama es tu casa. Nunca te olvides de nosotros, por favor, porque sabemos que vas a llegar muy lejos. Y, don Pedro, gracias por ese sentimiento, por esa canción. Que Dios lo bendiga siempre. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todo el público por el apoyo. A Jocelyn Tamara y a Aldo Ocampos. Mil gracias, mil gracias. No se les olvide mandarle estrellas. Conviértanse en colaboradores de ellos porque eso les da aliento y les dan muchísimas más ganas de trabajar. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Gracias a mi Dios por lo que nos regala. Gracias por lo que hace y lo que hará. Jocelyn, ¿qué le quieres decir a tu público? Señor Aldo, gracias. Muchas gracias a ustedes. Y veo que están diciendo la gente que le llegó al corazón a alguno que le hizo llorar esta canción. Leí, estaba viendo un comentario. ¿Cómo me hace llorar? ¿Cómo me hacen llorar? ¿Cómo me hacen llorar? Y no sé, no sé, creo que le llegó al corazón. Y también, también estaba viendo, ¿y para cuándo una canción en inglés? Muy pronto, muy pronto eso. ¡Ay, qué lindo! Los vamos a esperar. Muchísimas gracias, chicos. ¡Los amamos mucho! Chau, chau! Chau, chau. Chau, chau!